¿Por qué no se asesará por salvar nuestro amor? Porque se muere y se acaba entre el infierno y el dolor Sé que fallé y fallaste, la culpa es de los dos No importa deshelarme, comenzar la discusión y nos gritamos cosas Peleamos sin razón, ¿por qué me das la espalda cuando más necesito tu amor? Porque el Señor, quien acepta el error, el que siempre se humilla, el que pida perdón Quiere vida que acabe cada vez nuestro amor, el que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad, de tu orgullo que mata nuestra felicidad Con los pies en la tierra me vas a perder, pues ante tus caprichos ya no voy a ceder ¿Por qué no se asesará por salvar nuestro amor? ¿Por qué no se asesará por salvar nuestro amor? Maestro Maestro No apto para cardíacos No apto para cardíacos Ya no quiero hablar, ya se dijo todo, fue el poder, cosas del ayer No debí soñar, un amor tan puro, inocente fue, ir de buena fe Los dioses por tracer, eligen sin querer, sus manos al rodar, valgan nuestro azar Va como el ganador, detecta su dolor, es como debe ser, hoy igual que ayer Y dime Y dime cómo ves, cómo son sus besos, si al llamarte amor es mejor su voz Algo en tu interior Algo en tu interior, sabe que te lloró, para qué mentir, yo no sé cumplir Y no importa que el juez, sentencia cada vez, el fallo se cumplió, nadie se quejó El juego sigue igual El juego sigue igual, actúes bien o mal, lo bueno y lo mejor, va todo al ganador Y no importa que el juez, sentencia cada vez, el fallo se cumplió, nadie se quejó Y el juego sigue igual, actúes bien o mal, lo bueno y lo mejor, va todo al ganador Va todo al ganador, va todo al ganador, sí, va todo al ganador